No sabe lo que pasa, y ahora es demasiado sé Y no me apete nada, y ahora es demasiado sé Vamos a dejar que con los alas, yo no sé por la altura Es algo que soy grande mejor, porque disimula Y no me apete nada, y ahora es demasiado sé Y no me apete nada, y ahora es demasiado sé Y no me apete nada, y ahora es demasiado sé Y no me apete nada, y ahora es demasiado sé ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!